Pienso que BTG Pactual es un lugar que lo que lo caracteriza, en mi opinión, es el trabajo bien hecho. Pienso que es un lugar definitivamente de excelencia. Bueno, yo nací en Santiago de Chile. Vengo de una familia relativamente pequeña. Éramos solamente dos hermanos. Estudié en la Escuela de Negocios en Chile, en la Universidad Católica de Chile. Y Celfin fue adquirida por BTG hace aproximadamente 10 años, el año 2012 exactamente. En ese momento yo estaba a cargo de Investment Banking en Celfin y luego pasé a estar a cargo de Investment Banking en BTG. Hasta el año 2016, en que asumí como Country Head de BTG en Chile. Bueno, la cultura de partnership para nosotros en Chile fue una cosa novedosa. Soces del banco que participa no solamente en su área en particular donde trabaja, sino que es una persona que genera negocios y genera clientes y genera externalidades para otras áreas del banco. Ese es el mindset de partnership que pienso que hace una diferencia muy grande y produce un alineamiento de incentivos que yo no había visto en otro banco. Y estoy muy orgulloso de que en Chile haya más de 20 partners y associate partners. Es la mayor comunidad de partners fuera de Brasil. Porque cuando los clientes hacen negocios con BTG, los clientes esperan el mejor servicio. Esperan una ejecución perfecta. Y por lo tanto, la expectativa es muy alta. Y como la expectativa es alta, tú tienes que ser capaz de cumplirla para de esa manera generar una relación de largo plazo con el cliente. Gente inteligente hay mucha, pero gente que logre tener la confianza de un cliente hay muy poca. Somos 300 personas y los segmentos son similares a los que tiene el banco globalmente. Con lo cual, son los mismos segmentos que tenemos en Brasil y globalmente. Y yo diría que es una operación bastante consolidada, reconocida y con una buena imagen en el mercado. El futuro se va construyendo en el presente, ¿no? Es un día a día que vamos haciendo. Todo lo que hemos hecho es solo el comienzo. Y todavía queda muchísimo por hacer. Creo que tenemos oportunidades de crecimiento muy grandes en Chile, en todas las áreas de negocio. Y lo más importante es mantener nuestro sello de reputación y nuestro sello de ser el mejor banco de inversión en Latinoamérica y en Chile. Gracias por ver el video.